estimados cómo les va buenas tardes soy maxi bueno como recién veíamos cómo usar un transistor como switch de la manera más simple posible el emisor del transistor está puesto al negativo común después tenemos la base que está conectada a un interruptor y el interruptor va positivo con una resistencia porque no podemos enviarle 5 voltios a la base porque se rompe el transistor tenemos que enviarle 0,7 0,8 un vol no más que eso más o menos con un cada dos cada tres anda bien depende del transistor es un 33906 304 bastante flexible a la base va esto y él y el colector está colocado una resistencia para que no se rompa el led al al negativo del led al cátodo al ánodo y después al cátodo o el positivo está conectado aquí a la digamos al positivo de la fuente vamos a encenderlo ven que no sucede nada con el interruptor circula la corriente por interruptor el positivo y entra un positivo a la base del transistor y enciende lo ven es muy simple usarlo como switch simplemente con esta pequeña corriente porque hay una corriente muy pequeña circulando muy pequeña este switch es muy pequeño yo acá puso un led pero acá puedo poner un relé o un transistor más tocho como éste y controlar algo más potente pero esto es como switch pero es un restaurante pn y quería mostrarles una ventaja acá está configurado como switch pero también pueden ser usados como amplificador eso viene en vídeos más adelante porque tienen algunos cálculos más matemáticos para hacer pero miren esto si yo saco si yo acerco la mano observen la atención yo acerco la mano o destornillador y toco ven lo que sucede enciende el led yo estoy acercando la mano que está encendiendo o sea digamos yo tocando con el tacto ya envío corriente positiva a la base del transistor y como está funcionando como amplificador también amplifica tanto mi pequeña corriente que yo uso el led si acabo bien una bobina un perdón un relé o algo así encendería solo con tocarlo o sea fíjese la cantidad de corriente que está amplificando el transistor de acuerdo esa es la práctica que quería mostrarles cómo funciona un transistor como switch que es lo primero que vamos a aprender ahora en las próximas clases vamos a ver mosfet de otro tipo de transitor es pero bueno y cómo configurarlo pero fíjense lo simple que es un interruptor vieron como mostré la animación antes que se ve más claro les agradezco mucho por escuchar y suscríbanse a mi canal así podemos subir mejor contenido muchas gracias un pequeño tip que después enseño de calcular que me estaba olvidando recuerdan que esto funciona como switch todo perfecto pero si yo toco aquí por aquí funciona como amplificador también el transistor me amplifica la corriente me puede llegar a meter ruido y esto puede llegar a funcionar mal en la misma base colocamos una resistencia ven que la toco y ya enciende la colocamos a masa entonces tenemos una resistencia de protección ahora cualquier parte que toque no va a funcionar solamente el botón bien después voy a enseñar cómo regular esa resistencia también gracias